Yo quiero ir a Compu Moster, dale Espérenme, por favor Espérenme Adeus Tan poco tiempo como para pasar la mala y jodido Tanto tiempo con los míos Tan poco tiempo como para pasar la mala y jodido Tanto tiempo con los míos Tan poco tiempo como para pasar la mala y jodido Da tu respiro, te juro me piro Tengo gente que vale más que el mío Da tu respiro, te juro me piro Tanto tiempo con los míos Tan poco tiempo como para pasar la mala y jodido Da tu respiro, te juro me piro Tengo gente que vale más que el niño Da tu respiro, te juro me piro Vario bajo, directo pa' la cima No importa lo que pese en los demás Tengo una grasa que ni se lo imaginan Ya no me importa tu pena Esto es una nueva era A ti se vuelve la familia Panitos de comerían Lo buscamos en la esquina Gol de cuadras como pilla Mala mía, maravilla Mala niña le decía Me mira, me contamina Ya me quité de la mina Estoy con los míos Puesto pa' encima Pa' qué pedir más Estoy con los míos Puesto pa' encima Pa' qué pedir más Estoy con los míos Puesto pa' encima Pa' qué pedir más Tanto tiempo con los míos Tanto tiempo como para pasar la mala y jodido Yeah Tanto tiempo con los míos Tanto tiempo como para pasar la mala y jodido Yeah, yeah, yeah Tanto tiempo con los míos Tanto tiempo como para pasar la mala y jodido Da tu respiro, te juro me piro Tengo gente que vale más que el niño No, da tu respiro, te juro, me piro, ey Tanto tiempo con los míos Tan poco tiempo como para pasar a mal y jodido Da tu respiro, te juro, me piro, ey Tengo gente que vale más que ni No, no, da tu respiro, te juro, me piro, ey Antes nada más que oscuro, ahora nada más que brillo Y de todo lo malo me oscuro Nadie pagaba en un duro por mí, che No tienes nada que decir Por eso solo por lo mío yo juro No pierdo más la cabeza por un culo Nada más que oscuro, ahora nada más que brillo Y de todo lo malo me oscuro Nadie pagaba en un duro por mí, che No tienes nada que decir por eso Solo por lo mío yo juro No pierdo más la cabeza por un culo Nada más que me desvíe en mi rumbo Estamos bien, te lo aseguro Bendecidos somos puros, ey No cambio nada por lo que se consumen como puros, ey Y mi dios son los tuyos Con torre a muchos bultos Calines, números, cortos parcos Saltando los moros, ey Adolescentes de muro Las calles no te hacen uno de los más duros, ey Céntrate, cuida de los tuyos No quieras hacer sufrir los tuyos, ey Las flores, las títulos, no me siento más duro Estamos chilling, chilling, drina Con los míos sentados en el moro Tanto tiempo con los míos Tan poco tiempo como para pasarla mal y jodido La altura de despido, te lo juro, me despido, ey Tengo gente que vale más que el niño La altura de despido, te lo juro, me despido, ey Tanto tiempo con los míos Tan poco tiempo como para pasarla mal y jodido La altura de despido, te lo juro, me despido, ey Tengo gente que vale más que el niño La altura de despido, te lo juro, me despido, ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!